Entonces, tenés la pintura en tu poder. Obvio. Yo necesitaría que me financies la compra. Es hasta que consiga el dinero que le robaron al cliente. Ya lo sé. No es la manera de proceder, pero... ...no me queda alternativa. Si no te conocieras de hace tantos años... ...ya me levantaba en este mismo instante. ¿Y por qué no usás tu dinero? De la sociedad con Ulises. Ose, fumo... Algo así. Pero vos... ...me conocés muy bien, sabés... ...cómo soy. Y en definitiva, ¿qué es lo que vale? Tu palabra. Lo voy a hacer. Por los años de buenos negocios que hemos tenido... ...y que vamos a tener. Pero decime una cosa. ¿Esto... ...es seguro? Te acabo de dar mi palabra. Palabra... ...de León Rocamunda. La pintura está en perfectas condiciones. ¿El señor es el cliente? Sí. Buenos días. Encantado caballero. Aquí tenemos lo suyo... ...para saldar este malentendido. ¡Listo! ¡Cállate de prueba! ¡Arriba hermano, vamos! Y del Pol, quedan todos detenidos. De la fin. ¡Suscríbete al canal... ...es de la puta. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!